Amigos, ¿cómo están? Pues siempre es un gusto saludarlos aquí desde la Cueva y pues hoy quiero platicarles, creo que lo vamos a tener que hacer un par de veces porque la verdad le rasqué un poquito la historia porque conocí algunos datos pero no algunas de las personas y les voy a platicar una marca que se estableció hace 120 años, hace 120 años más menos y que curiosamente aunque ha pasado de manos, tiene una historia impresionante cómo fue comprada y luego vendía por alguien más y luego vuelta a comprar por otra persona y luego vuelta a pinball, ha pasado por todos lados y pues hay productos que han hecho que son icónicos y que siguen vivos a la vuelta de 60 años pues con manos diferentes, entonces está curioso cómo ha sido la historia de esta marca y cómo ha intentado mantenerse, lo más curioso es que a la gente le encanta mucha gente le fascinan algunos de esos productos y yo creo que de más de la mitad no tiene ni idea desde dónde viene el porqué de esa marca y de esos productos, entonces les voy a platicar de una marca que pues se empezó llamando Overland en 1900, 1900, 1902, 1903 y que empezó haciendo los autos, pues unos sedanes, bueno eran unos convertibles cuatro puertas, pues y ventanas, este, estamos hablando de 1905, autos lujosos y que aún cuando Ford, bueno, vamos a ponerlo en comparación con un Ford, antes de que detonara el tema de la fabricación en línea, pues le andaba pisando los talones y cuando aún empezó con el rollo de los autos en serie, pues todavía se le ponía el tú por tú, siendo una marca pequeña, vamos a ponerlo así, entonces lo más curioso es que, pues generan esta marca en 1903 o dos, empiezan a producir autos y por ahí de 1911, 12, la venden y se la venden a un señor que se llamaba John North Willis si no hay que prenderme el nombre porque sería acá de John, pero no North y se la venden a un señor John North Willis la marca iba creciendo, pero el mercado automotriz fue muy curioso, nos podríamos llevar horas platicándoles de cómo fue el mercado automotriz americano en el inicio del siglo XX, había N cantidad de marcas de autos, o sea en el libro que tengo aquí de 100 años de la historia de marca americana puedes contar más de 100 marcas, 100 marcas solamente en Estados Unidos solamente en el norte, nor, oeste impresionante y lógico, iban creciendo y se comían a otra, y se comían a otra y otros los comían y se fueron haciendo los grandes imperios que son hoy son pocas creo que Ford fue la única que, pues nació siendo una y se mantuvo en ese baraje cultural, les puedo decir que el grupo General Motors, pues nace con un Chevrolet nace con una compra de Pontiac nace con uno de sus móviles, que es la más vieja que también la compran les decía Pontiac, que viene de ser Oakland Buick Cadia, que viene de ser la Henry Ford Company y también la compra William Durant entonces acaparan, acaparan, acaparan y hacen un monopolio Ford nació y Chrysler, pues también, los hermanos Dodge de salir, de hacer bicicletas se pusieron a hacer piezas para Henry Ford se pelearon, salen de la sociedad funden su marca, se mueren Walter Crader le compra la marca a las viudas Walter curiosamente que trabajó en muchas marcas también trabajó en esta marca en en Willis Overland este cuando tuvieron broncas de lana eso fue de lo que me puse a investigar porque no sabía yo no sabía que había trabajado ahí y que se llevaba a sus tres diseñadores más se andaba cargando con ellos y y básicamente los autos en la época de la depresión antes de que él se fuera y se generara a Crader estuvieron trabajando fue en Willis Overland eso no me lo sabía les digo como se llamaban y pues toda la gente andaba en todos lados entonces les decía Dodge pues es una empresa que sale sola se mueven los dueños Walter Crader la compra ahí le hace la suya y la compra aparte entonces tiene Dodge Cryler Plymouth llega después y esta marca pues fue muy inculoso porque la compra la hace Cloud Cox y le ponen Overland la gente no se porque le ponen Overland el logo de Overland lo vas a ver en las Grand Cherokees bueno lo vas a ver en los carros viejos de Overland pero lo vas a ver en las Grand Cherokees 2012-15 hay una edición Overland no me acuerdo si hay más nuevas y tiene una letra manuscrita ese con un mundito ese logo era el logo de la marca Overland no de un modelo hoy es un modelo pero era la marca Overland la iniciadora de todo este pedo después resulta que les digo se la venden a a este John Willis North Willis y le pone Willis Overland y entonces empiezan a producir más carros y a crecer y a crecer la verdad lo que hizo Willis como empresa le estoy hablando de mil 12-13 a híjole quizá la primera guerra mundial el fin de la primera guerra mundial pues fue la marca que más creció junto con Ford es impresionante este hizo se tenía su planta en Toledo en la ciudad de Toledo en Ohio y la crecieron y tenían después comprar una 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 planta que había dejado Duesenberg y se la quedan y es cuando el virus te da broncas de lana y por eso traen a Walter Kreisler y a y a sus diseñadores y diseñan un vehículo pues para que le salga ahí como sortear el mundo curiosamente pareció a Jay de crisis económica y hacer un vehículo funcional y económico eh también durante una una época intentaban hacer unos carros baratos este de bajo costo y se llamaban Overland Whippet este eran como como carritos una línea económica que estuvo durante la época de la gran depresión eh que pues fue lo que los mantuvo a flote porque estás hablando de pues de la época fea para el para el comercio americano entonces pues ahí ya tienes como que un descalabro viene gente de fuera este se acercan buscan como crecer la marca la le inyectan dinero le inyectan diseño le inyectan eh productos funcionales y vuelve a surgir entonces va creciendo otra vez y en ese crecimiento que que muestra Overland eh pues creo que lo que mejor le pudo haber pasado en ese inter de las guerras porque desarrollaron motores de cuatro cilindros eh funcionales eh durante la primera guerra ayudaron a ensamblar aviones en una de sus plantas eh en la época de recuperación hicieron muchas cosas pero creo que lo que más les funcionó fue que para la segunda guerra mundial no se acuerdan que el gobierno americano primero para vender y luego para propios eh buscó la forma de tener un un producto que fuera ligero práctico no gastaron de combustible que pudiera rodar por horas sin sin generar problemas este que se pudiera hasta aventar bueno varias condiciones que le puso y curiosamente el diseño pues no salió ni de Ford ni de Willis Overland que ayudaron a producir sino que salió de una empresita que se llamaba Bantam Bantam eh motors y Bantam era una empresa americana que se dedicaba a producir vehículos Austin en Estados Unidos o sea era como la maquila y venta nacional de vehículos Austin que eran las modificaciones pero básicamente eran esos y Bantam genera lo que hoy conoces como Jeep el CJ este tenía un nombre especial ese carro eh se llamaban el Willis MB cuando el gobierno dice va me gusta esta cosa carga puede cargar puedes montarle metralletas se puede desarmar se puede variar entra donde sea es 4x4 no consume motor funcional agarra le dice a Bantam va wey necesito no se no un numero de producir impresionante y Bantam dice no pues yo no puedo como no tengo ni las nada no puedo y el gobierno americano volta y le dice a los demas necesito un vehículo como este ahí está el diseño eh y necesito tantos entonces quien se apunta y cambia toda su producción total al al nuevo vehículo es Willis entonces Ford también hizo en Ford se llamaba el GPW este conozco yo un par de algunos he visto fotos de algunos conozco uno aquí en Guadalajara físicamente sé que hay más una vez me compró una parrilla para ponerla allá atrás y se me fue me la ganaron este porque es si bien la de Jeep tiene siete franjas la de Ford es diferente pero es lo que los distingue eh y la de Bantam era diferente ¿por qué le fue también a Overland con el Jeep? a Willis Overland ¿por qué ellos agarraron y giraron toda su producción a hacer Jeeps? ¿qué pasó con Ford? porque dices wey ¿por qué Ford no? ¿y por qué casi no hay Jeeps Ford? ah porque Ford siguió haciendo algo de autos no cambió diseños pero siguió haciendo autos para el mercado nacional porque al final del día si bien muchos hombres se fueron a la guerra y las mujeres hacían los carros pues se necesitaban carros y dos Ford también una de sus plantas la de Willis Overland la destinó totalmente a hacer aviones B-24 y destinó partes grandes de Rouge Plant y de algunas otras de sus plantas para hacer utensilios de guerra mil cosas incluidos los GPW por eso hay mil aparte que bueno muchos se perdieron de los originales pero no era sujita hacer Jeeps para Ford Bantam hizo los que pudo yo nunca he visto en mi vida uno en físico los conozco en fotos nunca he visto en físico pero Bantam hizo pero el que se llevó toda la producción así el grueso de producción el 80 por decir el 80 y el 20 entre los otros dos fue Willis Overland y se casó con el producto y no solamente se casó con el producto sino que lo hizo una marca registrada o sea hay una mascota de Popeye que decía Jeep o Jeep Jeepster era una cosa así y tanto al Jeep la pusieron así como al Jeepster la pusieron así mucha gente platica o comenta que tiene que ver en relación a eso y se registró el nombre Jeep por parte de la empresa pero hasta después de la guerra eran los CJ y después ya lo registran como Jeep entonces para la marca fue un boom porque agarró y vio que esa plataforma de un carrito 4x4 cortito en ejes pues podía servir entonces acá CJ1 CJ2 hasta la fecha y también hizo este las Station Wagon que si tú un día vas a Real de 14 está lleno de ellas para que te vayas a utilizar y en muchos lugares hay Station Wagon de Jeep Wheaties estás hablando de autos después de la guerra hubo de madera hubo de metal y hicieron los Jeepsters que eran pues unos como Jeeps con cajita y como carritos convertibles están curiosos raritos pero son interesantes entonces la marca ve que tiene una opción enorme independientemente de que sea pues sedancitos y guayines pues vieron que el Jeep tenía futuro y se pusieron a trabajar y a trabajar y a trabajar curiosamente curiosamente la marca como tal aunque hizo carros a diferencia de todo lo que en los 50's las marcas americanas tú ves carros grandotes este Willys y Metro Nash y otra más y hacían carros chiquitos decían es que no todo el mundo quiere las pinches vallenotas entonces hacen el Aero Willys y pues medio les va bien en Estados Unidos curiosamente abren abren este puerta en México y abren puerta en Brasil y empiezan a fabricar carros y empiezan a hacer joint ventures con otras marcas y decir wey ya tengo aquí la maquila aquí está la empresa pues tú quieres llegar y vender pues mejor lo hacemos en conjunto hacemos algo entre los dos nos abatamos costos y vendemos carros entonces en Brasil hay mucha presencia de Willys y de Willys armando renoles y aquí en México hubo durante ese periodo 50's 60's 70's 80's autos Willys y con sus respectivos nombres posteriores este que aquí se llamaba BAM la empresa hechos por una empresa mexicana que pues era como una medio filial de la empresa americana pero estaba interesante el modelo de negocio lo expandieron muchísimo creo que más allá del sur que nosotros nosotros fue igual con con Willys y producción de Willys y después de Renault y en Sudamérica hasta hay Alpines o Alpinas este hechos por Willys también curioso ahí en Interlagos en la planta de Interlagos algún día las practicadas ahí en más que clásicos hacían jeeps y hacían también renoles normales entonces tienen una historia padre como desarrollaron el negocio ya pero Willys empezaron a haber medio brocas de lana y deciden contratar bueno más bien deciden vender a una empresa que tenía mucho auge y que a mí se me hacía muy padre de esas empresas chicas que tenían mucho estilo mucha distinción en el mercado americano que eran los Kaiser hay unas cosas padrísimas de Kaiser fue el primer roster americano y con unas puertas que recorrían tenían el Henry J que un día no lo reconocí es un parece como como los Chevrolet 49 de como fastbacks realmente es así su línea pero chiquitos el Henry J tenía algunas cosas interesantes total los compran y cuando los compran dicen bueno pues ya tenemos nosotros podemos hacer carros tenemos la línea Jeep que es muy buena y de hecho se empiezan a llamar Kaiser Jeep porque ese es el nombre formal de la empresa para México pues seguían siendo los autos van no SOMEX era la empresa mexicana primera que seguía con el base de diseño americano produciendo carros aquí en México los American ya después en la época en que los compra con el Río de Rambler pues los Rambler pero vienen esos y después déjenme lo memoria después de que Kaiser los compran en los sesentas en el sesenta y ocho o setenta vende Kaiser y vende a American Motor Company que era los dueños de Rambler y ya habían y ya habían absolvido otras empresas no me acuerdo porque Kaiser sale del mercado pero Kaiser dice yo ya me voy y ya vendo todo y quien compra entonces American Motors dice va compro este porque Jeep es algo que estaba posicionado entonces compran la marca y entonces ahora ya tienes que en la marca AMC o American Motor Company ya están agrupados los Rambler si hacemos hacia atrás se llamaban los American y si hacemos hacia más nuevos pues sale la producción de Gremlins de Pacers de los SST pero había dos era el Rebel y el Javelin y el Matador y el AMX o sea empiezan a hacer cosas interesantes en donde desarrollan motores 6 en línea muy bravos y pues no tienen tanta lana para diseñar más motores entonces compran 8 de Chryler pero lo padre les digo es que la marca pues se agarra además o hace más fuerza es algo interesante para el mercado americano AMC se hace fuerte pero no supo acoplarse durante esa época de los 70s 80s y empieza a perder lana y empieza a perder lana y empieza a perder lana y entonces AMC o American Motor Company decide vender y curiosamente vende una parte a General Motors que es la parte de desarrollo de vehículos militares que es AM y vende la división de Jeep con con toda su su gama de productos a un señor que medio sabía de carros y que andaba con la cartera y la chequera muy llena de billetes y de cheques para firmar un tal este Lilla Coca y entonces él siendo director de Chrysler y después de haber pedido lana para no quebrar y de haberle regresado antes de tiempo y decirle a todo mundo miren no que no mis casitos iban a poder pues el señor Lido y a Coca se le ocurre comprar dos cosas interesantes una compra Lambo y dos compra la división Jeep entonces en ese momento que pues igual si tú te acuerdas si eres más o menos de mi edad estabas chavo y aquí en México vendían las Cherokees la Gran Cherokee las Pickups Jeep y si vivías en otros países sobre todo en Estados Unidos te tocó ver la Cherokee Chief y otros productos más pues los agarra y yo ahorita leyendo unas cosas en el mercado mexicano pues me entero que el desarrollo del motor 6 en línea lo habían estado haciendo sobre todo aquí en la planta de México y entonces cuando casi lo va a comprar Crayler ven como habían desarrollado y crecido ese motor 6 en línea se llevan el conocimiento de Estados Unidos para lo que iba a ser la nueva Gran Cherokee pero los compra Crayler y entonces dice ah ya tenían diseñado a ver Preston y uno lo primero que hizo Crayler cuando la compra ya estamos hablando de otro dueño es hacer un downsizing y entonces dice ve si chingón la idea todo pero el mercado ya no compra carros tan grandes ni wagoners tan grandes y entonces sale la Cherokee Sport 6 cilindros en línea de ese motorcillo este pero chiquita y sale la Gran Cherokee chiquita este y sale los CJ's pues que fue el negociazo que compró Lee porque si ven hoy en día para Crayler pues es un es un negocio muy grande Jeep y es el quizá más representativo de marca entonces se acende la cartita buena que es Jeep y viene el desarrollo de los como CJ7 hacia acá todo lo que has visto es onda Crayler recuerden que en el 2000 Crayler se junta con Mercedes y empiezan a tener ahí sus inventos curiosos afortunadamente no le tocó la salpicada Jeep pero pues en teoría si captaron ellos tecnología y procesos alemanes los alemanes tocaron todo el desmadre que puede tener una empresa americana se separa acuérdate que Crayler estuvo a punto de quebrar o tal vez en 2005 que le inyectó el dinero del gobierno que buscaban como rescatarla y la única forma de rescatarla fue venderse la FIA entonces por el 2014 empezaste a ver que las Jeeps ya tenían un diseño muy italiano porque a pesar el dueño del changarro era un italiano y ahora en este 2021 ya los compró Peugeot ya son un grupo en convenio con con PCA entonces hoy nuevamente tiene otro dueño entonces imagínate era Overland lo compró Willis luego lo compró así como recapitulando de Willis lo compra Kaiser y luego de Kaiser lo compra American y luego de American lo compra Crayler ahí van 5 y luego Crayler es comida por este Fiat y todo su grupo y luego todo eso ese sexto fue comprado o aunado o juntado como le quieran decir por PCA Group o sea 7 Holdings ha tenido la marca en sus casi 20 años imagínense nada más pero bueno hoy quería platicarles de eso me había puesto a investigar y me llamó mucho la atención ahí le puedo rascar horas a lo que es la historia de Jeep ahí les voy platicando cachitos de repente pero bueno ya saben que pueden encontrar bien más que clásicos aquí en YouTube también como más que clásicos en Instagram también o en en mi Twitter luego les platico de la historia de esos autos aquí en México porque aparte tuvieron su Honda aparte y así como hubo Brasil también hubo Argentina que es otra historia y para todos los amigos del cono sur pues ellos tienen más presente la idea de ese Torino que es un auto un American diagonal auto diseñado por Fangio diagonal carrozado o diseño medio carrozado en Italia diagonal hecho en Argentina para Brasil también que para nosotros pero esas dos historias no las conozco tanto no les platico de los VAM mexicanos vale que estén bien